Y vean cómo ya fue para gestar la pelota, viene el Chuc, 11, marcado ahí por Pablo Aguilar, se estaba pidiendo un golpe, el árbitro dice, nada, híjole, estaba pidiendo para ir un codazo, sin embargo el asistente estaba muy cerca, vamos a ver, déjenme ver, Aguilar, claro que hay un codazo, levanta el codo y empieza a haber un contacto que me parece que Sosa actúa además, pero eso me parece que era una falta y era de tarjeta amarilla para mi gusto, entre cobo y antebrazo.